Suena de mariachi juvenil de Colombia 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 Porque esta es tu fiesta, y que Dios la bendiga, y nos cumplas feliz. Fuente el aplauso que se escucha, bueno continuamos con te recuerdo dulcemente. Y vamos con esto que dices. Pero vamos con esto bien bonito, te recuerdo dulcemente. Cada vez que te recuerdo, te recuerdo dulcemente, con cariño, con respeto, con amor, con admiración. Fuente el aplauso que se encontró, nuestra entrega, nuestro amor, nuestros días, nuestras tardes, nuestras noches, nuestro Dios. ¿Cómo dice? Te recuerdo dulcemente, el día de tus cumpleaños, ese día de tus santos, año nuevo y navidad. En mi mente que me siempre, en mi mente ni miras, porque tú eres el recuerdo que jamás podré adivinar. Y te recuerdo dulcemente, con cariño y respeto de siempre. Porque tú eres el recuerdo dulcemente, con cariño y respeto de siempre. El aplauso bien bonito. Y te recuerdo dulcemente, con cariño y respeto de siempre. Y te recuerdo dulcemente. Y te recuerdo dulcemente. Viendras y yo me voy Con tu hija y respira siempre Porque tu fin es de amor Ese aplauso y buen hijo Abramos con ese hermoso penale Para ti que se titula Sabes una cosa Ayayay Sabes una cosa Tengo algo que decirte Y no se como empezar a explicar Lo que te quiero contar Sabes una cosa Me encuentro las palabras En el verso, arriba, prosa Quizá con una rosa te lo pueda decir Sabes una cosa No se ni desde cuando llegaste De repente mi corazón Me empieza a notar Sabes una cosa Te quiero, madre hermosa Y te entrego en una rosa La vida y después de la tierra Nacías al cielo Por haberte conocido Por haberte conocido Nacías al cielo Y le cuento a las estrellas Lo bonito que sentí Lo bonito que sentí Lo bonito que sentí Lo bonito que sentí Cuando te conocí Sabes Sabes Una cosa Que yo te quiero Que sin ti me muero Si estás lejos Sabes una cosa Sabes Una cosa Es un aplauso Amigo manito Amigo Continuamos con el show De maniacho Para que sigan En esa cosa Muy gracia para los pueblos Salgo Ha 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 Arriba Hey 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 Al mirar Tu lindos Se va a puse a mirar Tu lindos Blacas ¿Cómo? Ay Chabella ¿Cómo que Chabella Tiene la cumplea De esta noche? ¡Papria! ¡Ay! ¿Cómo? ¡Ay! ¡Ay! El saber Que no hay que ver El seguridad Y el número Esos Dos ¡Ay! ¡Ay! La verdad ¡Ay! ¡Ay! Claudia Ay, Claudia Ay, Claudia Es el nombre Que yo llevo ¡Ay! Y las palmas Arriba Pa, 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 pa Marietchi Jumarín de Colombia ¡Ay! ¡Ay! Marietchi Jumarín de Colombia Pero el baile del perro Que el baile del perro Que el baile del lado Que el baile de la cabeza Que el baile de la cabeza ¿Qué el baile del perro? Que el baile del lado Que el baile de la cabeza 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 ¡Ay! Bueno, no me van a acompañar Acá en las ramas Cada una con dos mariachis Por favor Bienvenida Te vas a ubicar detrás de un mariachi Le vas a tomar de la cintura Por acá detrás como estás Vean a la señorita también Con otros dos mariachis Tómalos de la cintura Por favor Y por supuesto la cumpleaños Ahí conmigo Ahí nomás Eso Dice Un, dos, tres, cuatro, cuatro Y palma, 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 palma Se prendió la fiesta Esta noche va muy verde Que la maiseña Esta noche se ruchó Se ruchó Se ruchó Que le voy a dar Se ruchó Se ruchó Se ruchó Que yo sue Que le voy a dar Clam 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 Yo soy súper fittero Yo soy súper fittero Y ahora se van a ubicar Del ladito del mariachi Y vamos a hacer el zapateo mexicano Mariachi ¿Cómo venís? ¿De Colombia el zapateo? ¿Va? Eso Mariachi ¿Cómo venís? ¿Cómo venís? ¿Cómo venís? ¿Cómo venís? ¿Cómo venís? El baile del perro ¿Qué lo baile? Bienalalú Que lo baila Bajalo Que lo baile Pujao 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 Ay El baile del perro Que lo baile de la O Que lo baila bajao Que lo baila Pujao Pujao Bienvenidos a mi noche, yo me duermo y me despierto Y en mis sueños tengo un tiempo y yo digo Hey, hey Bienvenidos a mi noche, yo me duermo y me despierto Y en mis sueños tengo un tiempo y yo digo Hey, hey Uy, ¿cómo dice? Ay, fuerte Gracias chicos, pueden tomar sus dólares Qué bonito, gracias por el aporte El aplauso muy bonito para ella Bueno, Claudia nos da una canción, una que puedes elegir Una que te guste En tu pelo, te amaré toda la vida También tenemos por allí Hermoso cariño Mujeres divinas, un millón de primaveras La mano de Dios Qué bonito amor La ley del monte, me sacaron del tenampa La primera, no, la segunda Díganle como Volvamos el video Sí, sí, sí Qué bonito amor será Tomaré toda la vida Listo Vamos con esto muchachos Suena el HPL Te amaré toda la vida Todos los años, unos meses y unos días Todas las horas ¿Y qué? Eso Mientras pueda latir mi corazón Tendrás las flores de mi amor En primavera Y en el verano Aumentaré el calor Con mi pasión Y en el otoño Cuando las hojas callan Tendrá tu vida Una nueva ilusión ¿Y qué? Tendrá tu viento Tendrás la vida Tendrá tu corazón Qué bonito Tendrá tu amor Tendrá tu vida Tendrá tu vida Y en el verano Y en el verano Aumentaré el calor Con mi pasión Y en el otoño Cuando las hojas caigan Tendrá tu herida una nueva ilusión Y en el invierno no tendrás el fuego De mi corazón Te amaré toda la vida Bueno, fuerte la fuerza para Claudia Gracias, Claudia, ha sido un inmenso placer acompañarte Para todos, una excelente noche Y esperamos verlos en una próxima Chao, chao